Muchos meses después Me corté el cabello ¿Por qué? Bienvenido a la arena mato ¡He vuelto! ¡He vuelto! El día de hoy estoy muy contenta de volver con ustedes Ya saben que yo aparezco cada cierto tiempo con nuevos videos Luchando aquí Quiero agradecerles a todos los que siguen viendo mis videos Muchísimas gracias por el apoyo Los llevo aquí en el corazón Y pues si no saben de qué trata esto Ya vieron el título o por algo entraron al video Esto es chismecito puro ¡Al huevo! La verdad es que les voy a contar cómo me fue este semestre en la U Pero yo saben que yo siempre meto drama Y les cuento de mis desgracias Así que si es que quieren ver desde el primer ciclo Les voy a estar dejando un playlist aquí para que vayan a checarlo Así que pueden clicarlo ya y venir después aquí Déjenme cuento Maneje ocho materias Te la rifaste, Fernando Unas más exigentes que otras Había de todo un poco Primero que nada vamos a meternos en inglés Creo que el anterior ciclo también les conté que tuve que agarrar inglés Este ya fue en el último semestre y pasé Así que no estoy gringa Pero me defiendo Algo sorprendente es que el anterior ciclo les dije que me iba mucho mejor En la parte que es escrita O bueno, que me pone muy nerviosa hablar En esta ocasión Hablar me salvó el semestre o me salvó el nivel de inglés ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque prácticamente como saben Esto lo digo siempre Necesito sacar 12 en mi examen En mi examen para pasar Lo que sea, 12 puntos Y saqué 13 puntos sobre 15 en la parte hablada Y 4 sobre 15 en la parte escrita Así que no sé de dónde saqué mis dotes Pero por lo visto me defiendo ¡Hey miss! ¿Puedo preguntarte algo? ¡Excuse me! A esta materia le regalo un 9 de 10 Me pareció bastante entretenida Hicimos varios proyectos Algunos entrados, por ejemplo, en el supermercado Nos hicieron ir a un supermercado Agarrar cosas y decir Bueno, esto es una botella de algo Una caja de cereales Cosas por el estilo Porque estamos aprendiendo sobre contenedores Creo que les voy a dejar los videitos por ahí Y pues Estaba muy interesante Me daba vergüenza Porque era como que me grababa Y escondía el teléfono Fue muy chistoso Esto mismo lo repetimos Para una de las festividades que hay aquí en Ecuador De la que nunca les he hablado curiosamente Que es el Corpus Christi Es una fiesta religiosa Que tiene su historia Es muy muy bonita Y pues pudimos como descubrir un poco más Y finalmente La última semana tuvimos un proyecto sobre Un país Nos dieron un país al azar Y tuvimos que llevar como una presentación Con cosas curiosas Alguien que se vista de alguien famoso Para una entrevista Tuve que vestirme de Rosa Parks Que hicimos una entrevista super chévere Además tuvimos que llevar como comida Comimos mucho esa semana Las clases eran bastante dinámicas Bastante participativas Todos leían Respondían Hablaban Compartían Tocábamos temas de música De libros Ya Por fin Acabé de sufrir inglés Con la materia de Prácticas de servicio comunitario Son básicamente prácticas Donde servimos a la comunidad No Este ciclo tuvimos como viajes Pero no así viajes de Vamos a tomar fotos y a la playa Viajes con objetivos académicos Nosotros ayudábamos a lo que es A tesis o incluso a proyectos de profesor Que él dirigía la materia Y pues teníamos como tres horas de viaje Íbamos a las 7 a la 1 Como a las 10 ya llegábamos allá Nos poníamos a trabajar Y pues llegábamos como a las 6, 6 y 30 Aquí sobre plantas, sobre aves Y también hicimos un poco de trabajo En lo que es Nos daban una montaña Y tenemos que hacer como curvas Como caminitos Estas son curvas de nivel Y prácticamente tiene que Tiene que tener forma Esto es con el objetivo De reforestar una zona Que fue quemada hace muchos años Y hasta ahora no se ha recuperado Así que 9 de 10 En materia de agricultura De precisión A esta le doy un 10 de 10 Es una de mis favoritas Tuvimos algún proyecto principal Pero sí tareas Con imágenes satelitales Imágenes de drones El procesamiento de estas imágenes Cómo obtener datos Y generar información Y con base en esto Tomar decisiones Vimos también lo que son Como sensores Para la agricultura Para la batería Puedo destacar que aprendimos Como herramientas nuevas Mis respetos Es un muy 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 buen profesor Le agarré gusto a la materia Y eso que estaba enlazada Con esto de SIG De topografía Que es algo complejo Fito mejoramiento 9 de 10 Proyecto principal que manejamos aquí Es hibridaciones Interespecíficas Y nosotros nos encargamos De hibridaciones en SIG Voy a dejarles un video aquí De mi canal secundario Donde les explico Cómo hicimos este proyecto Hicimos como prácticas De emergencia De germinación De vigor Además Me gustó Una práctica bastante Donde encapsulamos semillas Con nuestro proyecto De investigación Participamos En las jornadas De investigación formativa Prácticamente presentas Tu proyecto A los demás alumnos Y profesores No quedamos En primer o segundo En tercer lugar Y aquí Colocaría un trofeo Si tuviera uno Pero Estuvo bien Además de las formas Obviamente De cruzamiento De las plantas De las estructuras florales Para ver si es que Una flor era masculina Femenina Hermafrodita Agricultura Y cambio climático Así es Porque el cambio climático Está en todo 8.5 de 10 El proyecto principal Que manejamos Fueron encuestas Sobre el cambio climático De la misma universidad A diferentes facultades Así que ahí Me tienen La más extrovertida Haciendo encuestas De todo el mundo Yo siempre me acercaba Y yo Ay disculpa Que te moleste Y te interrumpa En este día Era una simple encuesta En Google Forms Con algunas preguntas Y muchos memes Algunos Escuché que decían Que era como muy informal Que parece que fuera un chiste Pero en realidad El objetivo De estas encuestas Era que sean llamativas Pero nos ayudó bastante Como a ver las perspectivas De las distintas carreras Acerca del cambio climático Reunimos a hacer Lo que son Cálculos de emisiones De gases De efecto invernadero En la ganadería Poder calcular El metano Que están produciendo El óxido nitroso Por el manejo De las discretas De los animales No entiendo nada Era bastante cálculo Ya saben que yo Con los cálculos No me llevo bien Pero me interesó Prácticamente en esta materia Hablamos del cambio climático Los escenarios Del cambio climático Que pasaba con la población Con la economía Estaba interesante Incluso hicimos Como un juego Nos dividieron En hombres y mujeres A ver Quién traía el mejor juego Y terminamos Haciendo un laberinto Estaba muy complejo Porque eran Muchos escenarios Y el objetivo De nuestro juego No es salir primero Del laberinto Sino ir consiguiendo Más pistas Para saber A qué escenario Te estás dirigiendo Según el caminito Que vas Siguiendo por el laberinto Y las posibles soluciones De adaptación O mitigación Al cambio climático La siguiente materia Construcciones agropecuarias 8 de 10 ¿Por qué? Porque esta materia Tenía algo curioso Me gustó mucho Usar este programa Llamado Autocard Es para La gente Como que se dedica Al diseño O a la arquitectura Debería Como que estar Bastante familiarizado Con esta aplicación Y a mí me gustó Bastante Creo que hay Un mundo de cosas Que se pueden hacer Todo esto era también Mero cálculo Tuvimos aquí Un proyecto Que fue Uno rápido Que fue De la construcción De un invernadero Lo que sí nos hizo sufrir Fue un proyecto De rubros O un presupuesto De una granja Nos designaron una granja A nosotros Nos tocó Una granja porcina O una granja de cerdos Donde tuvimos que hacer Una lista de necesidades Tuvimos que hacer En el autocad Justamente Un diseño De cómo sería Una planta arquitectónica De cómo sería Nuestra granja Después Hacer El presupuesto De cuánto Nos costaría La construcción De esta granja Nos salió Como 8 millones Porque nos emocionábamos Mucho Fue bastante extenso Pero creo que Por una parte Se ayuda bastante Porque cuando salgas Al campo profesional Al menos Te vas a dar una idea De cómo hacer tus cálculos Para saber cuánto cobrar Así no cobras En exceso Pero tampoco Una miseria Yo no soy rico Soy un pobre Con dinero Riego y drenaje 8 de 10 Aunque este sí me hizo Padecer un poquito más Estos sí eran Purititos cálculos Esa es una amenaza A nivel vengadores Nos centramos En lo que es El uso y el aprovechamiento Del recurso agua Los sistemas de riego Las partes De los sistemas de riego Y todo esto Pues se enlazaba Para hacer cálculos Acerca de Por ejemplo Qué diámetro de tubería Vas a usar en este terreno de exceso Usábamos bastante Lo que son los manuales técnicos De aspersores O de tuberías Tuvimos un proyecto Sobre medir caudales Para ver si es que era Con motivos de uso De aprovechamiento Dónde tendríamos que acudir Para realizar algún trámite Que tenga que ver Con esto del agua Además del proyecto De diseño agronómico E hidráulico Para riego Finalmente Mecanización agrícola 9 de 10 En esta materia Nos centramos bastante En lo que es La maquinaria agrícola Las características Las partes Los sistemas Que posee Y obviamente Cómo se usan Usamos una gran variedad De maquinaria Al inicio Obviamente tienes Como un poquito De recelo De miedo Pero ya luego Como que le agarras Del golpe Y sabes Cómo se hace O qué no se debe hacer Y ya no tienes Tanto miedo Ni un poco Una máquina Es una cosa Un animal Ya es otra cosa Es un ser vivo Y ese sí Me dio un poquito Más de miedo Tengo miedo Una experiencia Bastante divertida Y nuestro proyecto Fue crear una herramienta Fuimos a un taller De herrería Donde pues Semanalmente O los días Que podíamos Nosotros pues Compramos los materiales Y una persona Pues nos ayudaba A crear esta herramienta Y pudimos también Como ponerlo a prueba En campo Que se debería modificar A futuros Creo que este ciclo Fue incluso Más relajado Creo que No había tenido Un ciclo tan relajado Desde nunca Desde primero Ya apenas llegué Y ya todo estaba mal Ay no babosa Qué horror Pero este ciclo La verdad es que Me agradó Gente que se viene Me da un poco de miedo Y ya tengo que empezar A escoger itinerarios O sea es como una rama Donde te quieres Como especializar Un poquito Creo que tengo ya en mi mente A dónde A dónde quiero ir Pero veamos Qué sucede Así que Deseenme toda la suerte Del mundo Nos vemos la siguiente semana Porque si tengo Varios videos preparados Ya saben Denle like Suscríbanse Si son nuevos o nuevas Y nos vemos En el siguiente video Me despido Y les deseo Suerte brutos Bye Travesura realizada O alguien podría leer Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Como esquina Geográficas Tiene que salir No Cuando Cuando No эти Tai Sal Sip Porque Natural Ti Tiene que salir Tiene que salir E Zel Estado Cuvién Ad